Hola familia, saludos, espero que estén bien. Ahora yo les quiero enseñar lo que voy a hacer para comer un caldo de camarón. Por aquí tengo los camarones. Una libra de camarón, voy a usar chipotle, jitomate rojo, un tomatillo verde, cebolla, zanahoria, papa, cilantro, epazote y una cucharadita pequeña de pimienta y dientes de ajo también. En esta ocasión yo lo voy a hacer con estas verduras que yo tengo. No lo voy a hacer de guajillo, solo de tomate rojo. Voy a empezar por pelar mi zanahoria. Vamos a quitarle la cascarita para que no vaya con cáscara. Bueno, cuando uno quiere dejarle la cascarita porque eso se come también, pero en esta ocasión yo le voy a quitar la cascarita para que solo quede la zanahoria sin su traje. Y ahora vamos a empezar con la papa también. Le voy a quitar también la camisita. La voy a pelar. Así le quitamos la cascarita y solamente la papita para picársela y ponérsela en el caldo. Y estas manitas que me ayudan a mí a hacer mi trabajo. Y van a ver que mi caldo me va a salir delicioso. Con esta lluvia que está cayendo ahora, nos va a caer muy bien. ¡Ay, caramba! La papa ya se quiere ir, pero no se va a ir. Porque yo la tengo ahora bien agarrada. Ya quiere correr. ¿Ustedes la vieron? Es bien atrevida, ¿verdad? Se quiere ir, pero no se va a ir. Voy a picar ahora mi zanahoria. Para tenerla ya picada y después me voy a hacer lo demás. Vamos a hacerla en palitos. En palitos digo yo, larguitos aquí. Para echarle adentro del caldo. Y así. A la mitad y lo cortamos en cuatro. Ven como uno se divierte haciendo el quehacer que uno hace. Y cuando a uno le gusta, no se aburre uno. Porque así uno aprende más de lo que uno sabe, ¿verdad? Y personas que tal vez no saben preparar esto, pues, también servimos de teacher, para ellas, de maestras. Que la mayoría sabemos hacerlo, ¿verdad? Pero por si alguien no sabe, pues, pueden mirar nuestro video y mirar como yo cocino mi caldo de camarón. Y ahora, pues, vamos a picar la papa. O sea, roja. Yo lo voy a hacer de tomate. Vamos a picar la papa ahora. Igual, lo picamos en pedazos pequeños para que nos queden los pedacitos no tan tan pequeños ni tan grandes. Y así vamos disfrutando preparando nuestra comida. Yo me divierto preparando mi comida. Y espero que ustedes también se la pasen bien conmigo y ustedes me van a ayudar y me van a dirigir. Que yo voy a hacer, ¿ok? Ahora yo ya tengo la zanahoria y la papa picada. En esta ocasión no le voy a poner chayote porque no encontré chayote. Solo le voy a poner eso, pero le sé poner chayote picado también. Ahora voy a picar el jitomate. Este lo vamos a picar en pedazos pequeños para sofreírlo. Este lo voy a sofreír, no lo voy a moler, no lo voy a licuar. Y veanme como yo voy preparando mi comida poco a poco. Ahora ya acabé de picar mi jitomate rojo, ahora voy a picar mi cebolla. Así la voy a picar en cuadritos pequeños para echarla a sofreír junto con el jitomate rojo. Y así la vamos picando en pedazos pequeños. Para que vaya soltando el sabor en el caldo. Y voy a picar mi ajo también en pedazos pequeños también. Para echarlo a freír también junto con el jitomate. El jitomate, la cebolla y el ajo lo voy a poner a sazonar. Para después echarle la salsa del chipotle encima. Y se hierva junto para preparar el caldillo. Y disculpen que estoy llorando porque la cebolla me está haciendo llorar. Está fuerte. Y voy a picar un tomatillo verde también. Para que le dé el sabor al caldo. Y eso le da un delicioso sabor que suelta todo eso en el caldo del camarón. Y vamos a comer delicioso hoy. Estoy preparando con mucho cariño y con mucho amor. Para que podamos disfrutar un plato de rico caldo de camarón. Y ustedes van a ver, se les va a antojar cuando ya lo tenga ready. Ahora voy a limpiar mis camarones. Le voy a sacar la tripita que tiene el camarón para limpiarle el intestino que carga él. Pero yo le voy a abrir con él la cascarita para que eso le dé sabor. Y con toda la cabecita. Pero yo le voy a abrir aquí para poderle sacar el intestino. Esto es, ¿ve? Yo se lo saco así, le abro por la espaldita y le saco el intestino que tiene para que no lleve todo esto. Y la cabecita le exprimimos aquí para sacarle lo que tiene ahí de suciedad. Después los lavamos. Después primero le saco esto y después los lavo. Y hasta, así, hasta terminar con todos. Seguimos. Miren, así yo les quito. Los abro primero. Y les exprimo la cabecita para que salga ahí todo lo que tienen de suciedad. Y quedan limpiecitos. Ya, quedaron limpios, ¿ven? Y así sucesivamente hasta terminar con todos. Ahora, yo voy a moler el chipotle. Pero del tomate que yo piqué le voy a poner un poco para que pueda hacerse más salsita y espese más. Depende como ustedes lo quieran de picante, pues ustedes le van a poner. Pero si no lo quieren muy picante, pues le ponen poquito. Y el caldito que tiene el chipotle, se lo ponen para que agarre más sabor. Depende como lo quieran de picante. A mí sí me gusta picocito. Ahora nos vamos a molerlo. Un poquito para que se lo echemos al caldo. Aquí voy a moler la pimienta. Aquí sí se la voy a moler para que agarre sabor. Y la ponemos a trabajar. Terminamos. Ahora, vámonos para la estufa. Ahora, voy a poner mi sartén a calentar con un poco de aceite para sofreír el tomate, la cebolla y el ajo. Ahora, ya se calentó el aceite. Voy a echar la cebolla, el ajo y el jitomate que se sazone. Primero echamos la cebolla que se cristalice y después echamos el tomate. Ahora, la cebolla ya está lista. Ahora, vamos a echar el tomate. Que se sazone junto con la cebolla y el ajo. Miren qué delicioso. Ahí le vamos a poner la sal. Le vamos a poner una cucharadita pequeña para irlo probando. Si le falta, le ponemos después que se sazone. Ahora, yo le voy a poner un cubito de sabor de pollo, de caldo de camarón, para que le dé el sabor al caldo. Se lo vamos a echar aquí para que se vaya sofriendo con esto, con el tomate. Ahora, le voy a poner el chipotle, la salsa que molí de chipotle, para que se sofría junto con el tomate. Y verán cómo va a quedar de delicioso mi caldo. Díganme, sí o no. ¿Cómo disfrutamos? Disfrutamos preparando nuestra deliciosa comida. Yo, por ejemplo, disfruto mucho preparando mi comida. Ahora, ya se sofrió todo lo que yo le puse a la olla. Ahora, le vamos a poner el agua para después echar los vegetales. Aquí le echamos el agua al gusto y lo dejamos que hierva. Y le echamos los vegetales. Ahora, ya está hirviendo mi caldo. Ahora le voy a poner las verduras. Adentro, para que se cocine junto con el epazote y cilantro. Vamos a ponérselas ahora. Vamos a poner el cilantro y el epazote. Ahí mismo vamos a echar los camarones que van adentro para que se hierva todo junto, que la verdura se cocina rápido. Vamos a ponérselos. ¡Qué delicioso! ¡Miren nada más! ¡Qué rico va quedando! Ya está mi caldo. Ahora solo queda servirnos. Vamos a preparar nuestro plato. ¡Miren qué delicioso! Así es como ha quedado mi caldo de camarón. Ahora voy a disfrutar. Lo pueden acompañar con tortillas o con un bolillito, un pan de sal. Yo le pongo repollo, cilantro, cebolla y limón. Y vamos a disfrutar. Gracias por divertirse conmigo, por dirigirme haciendo mi caldo de camarón. Y no me queda más decirles que muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. A la hora que vean este video, yo solo les digo que Dios me las bendiga. A cada uno. Que ustedes son mi familia. ¡Chao! Bye, bye.